Gracias, presidente. Gritaba la señora Irene Montero, ¿se puede tener amor sin corrupción? Claro que sí, señora Montero. No hay que escoger entre el amor y la corrupción. Algunos podemos tener amor sin corrupción. No son ustedes los únicos que no tienen corrupción de esta cámara. Pero vamos a los temas serios. El 26 de octubre de 2015 el Gobierno convocaba las elecciones para el 20 de diciembre de 2015. Pasado más de un año desde esa fecha. Un año en que los españoles han visto cómo sus instituciones se bloqueaban. Han visto que tenían que ir a votar dos veces. Han visto incapacidad de algunos para ponerse de acuerdo. Han visto grupos políticos que votaban que no, que no y que no siempre fuera un líder socialista, un líder popular y para que no hubiera cambios en este país. Y les digo una cosa, señorías. Ni los trabajadores que cobran 700 euros y no llegan a final de mes pueden esperar. Ni los enfermos dependientes pueden seguir viendo recortes y hay que paralizar esos recortes. Ni los emprendedores pueden seguir teniendo trabas para poner en marcha sus negocios. Ni los que quieren invertir en nuestro país pueden pensar que este país no se pone en marcha. Ni nuestros enfermos, ni nuestros mayores. Los españoles no pueden esperar más. Y por eso hoy Ciudadanos se suben a esta tribuna con el orgullo de ser el único partido que ha colaborado desde el primer día a que este país se pusiera en marcha. Con un candidato propuesto por el rey del Partido Socialista. Con un candidato propuesto por el rey del Partido Popular. Porque nosotros creemos que si algún día queremos gobernar este país, hay que empezar a hacer cosas por este país, incluso cuando uno no es el candidato. Escúchame atentamente al señor Rajoy. Candidato, futuro presidente, si lo escoge esta Cámara, no tenga miedo. No tenga miedo. No pasa nada. Es una legislatura sin mayoría absoluta. Le he visto otra vez poniéndose la venda antes de la herida. No pasa nada, señor Rajoy. Si usted cumple las exigencias de Ciudadanos, esto va a salir bien. No pasa nada. No hay por qué ponerse la venda antes de la herida. Le decía el otro día que hay países de Europa gobernados sin mayoría absoluta desde hace 100 años. No pasa nada. Ahora, eso sí, usted no puede hacer lo mismo que estos últimos años. Y, además, tenemos que expulsar de la vida pública a los Bárcenas, a la Gürtel, a los Puyol, al Tres Parsén, a los ERE, a todos esos indeseables y todos esos casos de corrupción que han manchado las instituciones. Y habrá que investigar aquí en sede parlamentaria qué pasó con la posible financiación ilegal de su partido. Sí, pero también tendremos que tomar medidas para que no vuelva a pasar. Y habrá que limpiar la vida pública, legislando, no gritando, porque para cambiar las cosas hay que trabajar. Señor Iglesias, le doy una mala noticia. A partir de ahora hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que presentar leyes que tengan un contenido decente, como decía el señor Hernando. Hay que enmendar, hay que llegar a acuerdos, porque seguramente muchos de sus votantes querrán que se apruebe la dación en pago en esta Cámara y tendrán ustedes que trabajar. Y muchos de sus votantes seguramente querrán que se cambie a la ley electoral y tendrán ustedes que venir a trabajar. Y muchas de otras cosas que tenemos en común con el programa electoral de Podemos o del Partido Socialista o del Partido Popular. Así que lo que toca ahora, por suerte para los que queremos empezar a trabajar, es trabajo y para otros quizá les cuesta más. Pero en todo caso estamos dispuestos a atender la mano de todos los grupos de esta Cámara. Porque a partir de ahora, quien va a marcar, le guste o no al Gobierno, la línea de esta legislación y de esta legislatura va a ser el Parlamento. El Parlamento cobra separación de poderes desde el Gobierno y el Gobierno tendrá que rendir cuentas al Parlamento. Y eso es algo que han votado los españoles. No es una decisión de Ciudadanos, ni del Partido Popular, ni del PSOE, ni de Podemos. Lo han votado los españoles dos veces. Así que lo mejor que podríamos hacer es aprender de nuestros compatriotas. Que nos han dado una lección y nos han dicho que no queda más tiempo, pero que nadie se piense que esto va a ser fácil. ¿Quién dijo que esto fuera fácil? No va a ser sencillo, señor Rajoy. Pero, insisto, si somos capaces de trabajar y nosotros vamos a trabajar por España, no solo por nuestro partido, como hemos demostrado lo lograremos. Y para finalizar, quería traer aquí una frase del que fuera presidente de los Estados Unidos, de John Fitzgerald Kennedy, que decía «el cambio es ley de vida». Silencio, por favor. Silencio. Búsquelo en el Google, señor Iglesias. John Fitzgerald Kennedy. Decía John Fitzgerald Kennedy que el cambio es ley de vida y que cualquiera que solo mire al pasado o al presente se va a perder el futuro. Y el futuro, señorías, empieza ahora. Así que dejemos de mirar al pasado, empecemos a mirar al futuro y, sobre todo, miremos al futuro juntos. Porque los españoles no nos perdonarían que esta legislatura, el único objetivo fuera ganar votos o escaños. El único objetivo, señorías, es que España funcione. No nos creamos tan importantes. Que los que de verdad son importantes son los españoles. Muchas gracias.